Bienvenidos, tenemos un iPhone 14 Pro Max que le vamos a reemplazar la batería y el cliente quiere que su batería diga que es genuina, no quiere ese mensaje que la batería no es genuina entonces esta es la batería original, vamos a desconectarla, vamos a desconectar los cables y bueno vamos a proceder, miren esta es la batería original y así quiere que el cliente también en su batería diga que es original cuando prenda ese teléfono y no le aparezca ninguna notificación, bueno vamos a ponerle un poquito de calor y un poquito de alcohol acá entonces bien, este es Alex y va a empezar a quitarle la parte de abajo, el vibrador y otras cositas más acá como el altavoz para que tenga un poquito de espacio pues para sacar ese pegamento ¿verdad? entonces aquí lo pone a la plancha, lo quita y empieza entonces ya el químico o el alcohol a hacer su magia y empezamos a retirar esos pegamentos que vienen acá de fábrica y así le hacemos de un lado y le hacemos del otro lado también y aquí poco a poco removemos nosotros la batería y ahí está, es la batería original ¿verdad? bien, vamos a quitar todos los pegamentos ahí que trae la batería y entonces también vamos a quitar el pegamento de acá de la parte del chasis para colocarle la nueva batería ¿verdad? súper sencillo aquí, nada más un poquito de calor para que vaya quitando ese residuo poco a poco ¿verdad? hasta ahorita no hay otra forma que sepamos nosotros pero bien, ahí vamos y removemos nosotros la batería y esta es la batería vieja, ahí está bueno, lo que vamos a hacer es cortar esta parte de arriba este cable flexor lo necesitamos aún ¿verdad? entonces vamos a quitar y remover pues este pegamento y ahí lo vamos quitando poco a poco vamos a tratar de remover todo y descubrir unas patas que quedan pues soldadas con la batería entonces esas las vamos a retirar y las vamos a cortar y aquí le vamos a pasar el procedimiento, quédate hasta el final ¿ok? y aquí ya puedes mirar, ya estamos descubriendo toda la parte que necesitamos aquí con mucho cuidado y ahora vamos a necesitar unas pequeñas tijeras y no son cualquier tijeras entonces procura no cortarlo con las tijeras que cortas el pegamento ¿verdad? esta es algo especial si puedes notar acá, descubrimos nosotros esas pequeñas patitas y estas son las tijeras especiales miren qué bonito, se mira ahí, bien limpio vamos a cortar una pata primero ahí la sujetamos le cortamos y ahí está, listo, liberamos uno y vamos a empezar con el otro ahí está no tienes que cortarlo con metal porque van a salir chispas entonces aquí vamos a dejar los enlaces de las partes que usamos y esta es la parte que nosotros necesitamos el día de hoy por eso vamos a ocupar la parte, esta otra ya sería basura o la pondríamos en otro lugar ¿verdad? entonces vamos a lijar aquí un poquito estas patas y vamos a lijar la otra también y vamos a integrarla a la nueva batería ¿verdad? entonces si te gusta este tipo de video de esta forma comenta en la parte de abajo para que nosotros sigamos haciendo este tipo de tutoriales esta es la nueva batería y puedes notar acá son patas nuevas y así es la batería es un poquito diferente que las baterías que compras regularmente aquí podemos mirar que trae todo lo que se necesita para este procedimiento para este tipo de batería ¿verdad? entonces ¿podrás mirar algo diferente? claro que sí son cositas diferentes como pegamento esos protectores de ahí se los vamos a retirar y vamos quitamos y vamos poco a poco retirando y ahora vamos a aplanar este pegamento ahí o más bien quitar me parece saludos a las personas que nos están viendo compartan nuestro video y denle un dedito para arriba para que el algoritmo de YouTube le recomiende a otras personas también y así seamos recomendados y este contenido se vaya esparciendo nosotros tomamos nuestro tiempo para editar para grabar para las cámaras y para todo y los recursos que necesitamos entonces te agradecería que dieras un dedito para arriba y compartieras este video ahí cortamos nosotros las patitas y ahora sí una vez endosado ya el cable que cortamos con la con la batería ¿verdad? vamos a tener que integrarlo ahí puedes notar lo dejamos ahí y ahora ya que está está todo integrado pues notará acá como se mira de bonito vamos a tener que traer esta máquina la máquina para soldar y bien integramos estas dos conexiones acá una por aquí la otra por allá y vamos a encender nuestra máquina aquí en este con este botón y vamos a empezar a soldar ahí le damos primero a un lugar y después a la otra pata también ¿verdad? entonces tómate tu tiempo esto no no es rápido a veces de hacerlo si necesitas aprender escríbenos acá abajo nosotros obviamente que vamos a cobrar para que aprendas pero sí vamos a enseñarte bien ahí está está Alex ya lo termino ese procedimiento y bueno ahora vamos a cubrir con estas estos cobertores acá ahí está para que no haya ningún un choque eléctrico o algo similar y vamos a cubrir con este otro pegamento bien ahí lo ponemos lo dejamos ahí y listo miren qué bonito se está viendo se está viendo como algo original ¿verdad? tú vas a decir el cliente no lo va a mirar sí pero otros técnicos puede que lo miren ¿verdad? van a ver tu trabajo todo feo o todo limpio tú decides ¿verdad? entonces nosotros lo tratamos siempre de hacer de esta calidad de ese nivel así pues los técnicos preguntan dónde lo hicieron y así ya sabes y así ganas buena reputación no ahí le ponemos el pegamento no sé qué quería decir ahí pero bueno mínimo que tu trabajo quede limpio quedamos y ponemos ese pegamento ahí listo lo pegamos bien bonito y ya ahí está pegamento puesto a la batería pues mirar que es pegamento original ¿verdad? otra vez aquí vamos a poner nuestra pantalla de regreso para atrás y vamos a hacer algo aquí algo especial lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de poder acá y vamos a encender nuestro teléfono y aquí ustedes dicen ¿por qué lo estás prendiendo o nada más así? lo que queremos que el teléfono ahorita en este segundo o en estos segundos diga que tiene una batería no original ahí está y tenemos el mensaje eso es lo que queremos nosotros ¿por qué? la verdad es algo que el sistema tiene que reconocer una vez que eso está ahí que dice que la batería no es original ahora sí desconectas esto y ahora si nosotros vamos a tener que agarrar la batería que necesitamos esa que está ahí y vamos a ponerle este flex este mérito battery tag ese pedacito de cable lo vamos a tener que pegar a nuestro a nuestro conector acá ahí ahí lo vamos a pegar entonces con mucho cuidado lo vamos a conectar y así es como nosotros ya pegamos y ahora vamos a conectar la batería y así vamos a pasar el mensaje que diga que tiene una batería genuina ¿ok? entonces es la única forma que tú puedes hacer este procedimiento con todo este proceso paso a paso que te di que nosotros sabemos que se puede hacer y el cliente va a estar feliz entonces ahora bien vamos a conectarlo otra vez y vamos a ir a general vamos a mirar el porcentaje de la batería y la batería la salud también pues mirar aquí que se está cargando y ahora vamos a ver la salud de la batería y adivina que la salud está bien y no dice ninguna notificación ahí dice el 100% bueno si te gusta este video comparte dale un dedito para arriba y bueno espero que si nos hayas seguido y compartido hasta la próxima buena suerte gracias Gracias.